Se ha dicho por varios lugares peregrinos que Estados Unidos ya estaría diciéndole no ayudar a Ucrania con poderío militar esto supuestamente porque Estados Unidos estaría quedando sin recursos económicos y además sin reservas militares para seguir apoyando a los ucranianos pues parece ser peregrinos que esto eran puras especulaciones y vamos a empezar hablando de que los estadounidenses acaban de anunciar un nuevo apoyo militar a los ucranianos y además acaban de reafirmar desde Washington y desde el Pentágono su apoyo incondicional a los ucranianos hasta acabar con los invasores ilegales rusos pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy seguramente estarán al filo de su asiento por todas y cada una de las noticias que les tengo preparadas en el video del día de hoy Estados Unidos enviará a Ucrania una nueva ayuda de seguridad por valor de 200 millones de dólares y vámonos rápidamente con esta noticia peregrinos que tiene que ver con que se estaba diciendo en el ámbito internacional específicamente en varios medios de comunicación rusos como RT y Sputnik Mundo que Estados Unidos ya le habría dicho a Ucrania que se estaba quedando sin recursos económicos y militares para continuar sus ayudas pues precisamente un día después de que se dieran estas noticias Estados Unidos acaba de dar un golpe en la mesa y anunció el envío de otro paquete de asistencia militar para los ucranianos con valor de 200 millones de dólares ayuda militar que incluye principalmente municiones para los sistemas de defensa aérea patroa de estadounidenses municiones para los sistemas de misiles HIMARS y equipos adicionales para que las tropas ucranianas puedan desminar el territorio conforme van avanzando Estados Unidos a través del Pentágono aseguró que planean enviar a Ucrania 6.200 millones de dólares en las próximas semanas recordando que Estados Unidos ya tenía destinados estos 6.200 millones de dólares para enviarlos en ayuda militar a los ucranianos desde hace varios meses sin embargo debido a un error contable en el Pentágono Estados Unidos creyó que ya se los había enviado por lo tanto peregrinos Ucrania tiene disponible por parte del tío Sam una ayuda todavía de 6.200 millones de dólares pues el Pentágono dijo que este envío de municiones era solo alguna parte 200 millones de dólares de los 6.000 que todavía faltaban es decir que el Pentágono de los Estados Unidos peregrinos ya había pagado 6.200 millones de dólares por municiones y poderío militar para enviarlos en forma de ayuda a Ucrania sin embargo estos nunca fueron entregados a los ucranianos como les dije peregrinos debido a un error contable en el Pentágono pues precisamente desde Washington aseguraron esos 6.200 ya van en camino para apoyar en la contraofensiva Estados Unidos aseguró que la ayuda de 200 millones de dólares tardará algunos días en estar en Kiev Anson y Blinken el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que tuvo una llamada telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y que en esa llamada telefónica Blinken le prometió a los ucranianos que van a recibir todas las municiones para los sistemas de misiles HIMARS necesarios para romper las líneas defensivas rusas que están controlando partes ilegalmente en el este y en el sur ucraniano Zelensky les agradeció a todos los estadounidenses y específicamente a Joe Baren por la intensa y creciente ayuda para que la contraofensiva ucraniana pueda tener los resultados que todos están esperando ustedes que piensan peregrinos creen realmente que estos 6200 millones de dólares en poderío militar que va a enviar el pentágono a Ucrania durante las próximas semanas van a hacer la diferencia a favor de la contraofensiva ucraniana creen que los ucranianos es lo que estaban necesitando más sistemas de defensa más municiones para estos sistemas más municiones para los sistemas de misiles HIMARS y además más equipamiento para romper las minas que han sembrado los rusos en el camino de los ucranianos en búsqueda de recuperar los territorios ilegalmente ocupados por el ejército de Vladimir Putin yo soy Alejandro Peregrino aquí arrancamos 3 presuntos espías rusos acaban de ser arrestados en el Reino Unido según la BBC de Londres y vamonos rápidamente con esta noticia peregrinos que tiene que ver con el creciente espionaje que está perpetuando Rusia en contra de los aliados occidentales en esta ocasión en contra del Reino Unido según un artículo que se publicó en la BBC de Londres la BBC de Londres se especificó que el Reino Unido a través del MI6 británico es decir de la agencia de inteligencia británica algo así como la CIA pero del Reino Unido pudo arrestar a dos hombres y a una mujer por delitos de documentación falsa y de espionaje a las autoridades británicas se especificó además en este artículo de la BBC de Londres que los ciudadanos no eran rusos sino búlgaros pero estaban trabajando para la agencia de espionaje de Rusia aparentemente el gobierno británico a través del MI6 británico estaba ya durante mucho tiempo rastreando todos y cada uno de los movimientos de estos espías para Rusia esto para ver hasta donde llegaban todas sus conexiones peregrinos sin embargo parece ser que iban a dar un gran golpe e iban a compartir información muy privilegiada a Rusia y por eso al MI6 no le quedó más remedio que intervenir de forma inmediata el MI6 británico además aseguró que tienen a muchos ciudadanos en la mira que posiblemente estarían trabajando como espías para Rusia pero que no los aprendían en estos momentos porque los estaban vigilando para ver hasta donde llegaban sus conexiones y así lograr dar un golpe mayor en contra del espionaje por parte del Kremlin en el Reino Unido el MI6 británico escuchen bien peregrinos además aseguró que tienen información privilegiada de que al menos 400 espías rusos han sido expulsados de todos los países europeos y británicos estos peregrinos en una lucha inquebrantable para acabar con el espionaje de Vladimir Putin y del Kremlin que buscan supuestamente desestabilizar territorios occidentales ustedes que piensan peregrinos creen realmente que el MI6 británico pueda acabar con todo el espionaje que están perpetuando desde el Kremlin en contra de los aliados occidentales y en este caso del Reino Unido creen que Vladimir Putin intenta desestabilizar y romper la alianza de los aliados occidentales China invade rápidamente la participación de Alemania en los mercados de la Unión Europea y vamonos rápidamente con esta noticia peregrinos que tiene que ver con la competencia de China y Alemania por el mercado europeo y es que se acaba de dar a conocer en un estudio que se realizó en Alemania en varias universidades que los fabricantes chinos están reemplazando poco a poco y de forma rápida a los fabricantes industriales alemanes esto dentro del mercado europeo especialmente se identificó que en el campo de los bienes industriales avanzados en donde Alemania es líder China ya la está sustituyendo en el mercado europeo repito peregrinos el estudio alemán además detalló varios sectores industriales y de comercio en Europa en los que China y sus fabricantes con precios muy pero que muy bajos están sustituyendo a los componentes industriales avanzados de Alemania en varias empresas dentro del mercado europeo así que si peregrinos parece ser que China está expandiendo sus tentáculos cuidadosamente en Europa sustituyendo a la principal potencia europea Alemania hay que recordar peregrinos que después de un crecimiento constante durante varios años Alemania entró en recesión en el mes de mayo de este año lo que provocó que China aprovechara este tema para aumentar sus tentáculos en las exportaciones hacia el mercado europeo desplazando en varios sectores y casi alcanzando a otros más de la industria alemana esto estaría incrementando entonces las disputas entre el gigante asiático y Alemania por el mercado europeo obviamente seguramente el bloque de la unión europea va a hacer algo al respecto porque mejor comprarle Alemania que comprarle a China que dicen se va a convertir en una especie de Rusia en el futuro si llega a consolidar su hipotética invasión a la isla taiguanesa recordemos peregrinos que en la cumbre del G7 celebrada en Hiroshima Japón en el mes de mayo acordaron los aliados occidentales ir dependiendo cada vez menos y de forma lo más rápida posible de todo el comercio y de la economía de Pekín ustedes que piensan peregrinos creen realmente que China pueda sustituir a todos los componentes industriales avanzados que da Alemania al mercado europeo y sobre todo les preguntaría peregrinos creen realmente que el bloque de la unión europea pueda deshacerse de tanta dependencia que tienen económica y comercial de China o ya es demasiado tarde se prevé que la riqueza mundial aumente un 38% para el 2027 esto a pesar del crecimiento en descenso y vamonos precisamente con esta noticia peregrinos que tiene que ver con que la economía de aquí al año 2027 según un estudio realizado en Estados Unidos podría crecer al menos 38% un estudio muy controversial peregrinos debido a que en estos momentos la crisis económica la inflación y la crisis en un montón de territorios en el sector alimentario no estarían dándonos señales de que para el año 2027 todos vamos a tener 30% más en nuestras carteras el estudio también fue respaldado por el banco suizo Credit Suisse además peregrinos este estudio se produce dentro del marco en el que el año 2022 fue el primer año desde varias décadas en el que la economía de los hogares en todo el mundo no crecía inclusive peregrinos dejamos de percibir mucho menos dinero de lo que lo hacíamos en el año del 2021 obviamente porque nos estábamos recuperando de la pandemia por eso sorprende que Credit Suisse y varios estudiantes en Estados Unidos hayan dicho que se espera que para el 2027 repito la economía crezca en todos los hogares del mundo un 38% los mayores aumentos de la riqueza el año pasado se produjeron en Rusia Brasil y México e inclusive también en la India y se espera que la riqueza de los Briggs aumente un 30% también para el año del 2027 lo que estaría significando un mayor crecimiento de la igualdad económica en todo el mundo es decir un descenso de la desigualdad mundial sin embargo peregrinos este estudio no está tomando en cuenta las noticias que se han llevado a cabo en estas últimas semanas con respecto a la caída del rubro ruso y con respecto a la caída de las importaciones y de las exportaciones del gigante asiático ustedes que piensan peregrinos creen que este estudio tenga razón los talibanes se conmemoran dos años desde su regreso al poder en Afganistán y vamonos rápidamente con esta noticia peregrinos que tiene que ver con que los talibanes en Afganistán están celebrando el segundo aniversario de su regreso al poder y de la recaptura de Kabul después de la salida de las tropas estadounidenses recordemos peregrinos que cuando salieron las tropas estadounidenses y abandonaron Afganistán dejándole el futuro en sus manos a los afganos inmediatamente días después los talibanes regresaron al poder trayendo así peregrinos años de aislamiento Afganistán de hecho hoy en día en Afganistán peregrinos se estipula que es el país en el que más se han perdido derechos y libertades individuales más que nada con respecto al papel de la mujer en la sociedad ustedes que piensan peregrinos creen que Afganistán ya es un territorio que a nadie le interesa reparar o ayudar creen realmente que otra potencia tipo china puede entrar a Afganistán para tratar de reparar el daño de los talibanes o creen que a todo el mundo no les queda más remedio que hacerse aliados y extenderle la mano a los talibanes china suspende la publicación de las tasas de desempleo juvenil y vamonos rápidamente con esta noticia peregrinos que tiene que ver con que china acaba de anunciar que a partir de este mes de agosto ya no va a publicar el índice y la tasa de desempleo juvenil en el gigante asiático debido a que en estos momentos están pasando niveles catastróficos en cuestiones de desempleo juvenil en china lo que está provocando la caída de la economía de Pekín el partido comunista chino aseguró que a partir de estos momentos ya no van a publicar esta estadística interpretando que si no la publican no habrá tanto daño al mercado global y a la percepción de la economía de china sin embargo peregrinos en estos momentos el desempleo en china ha llegado a 21.3% en el sector juvenil y dado que china tiene una población adulta bastante grande y que las nuevas generaciones van a tener que subsidiar todos los apoyos y el retiro de tantas personas pues parece ser que en el futuro ya no es un panorama tan positivo con respecto a que china pueda convertirse en la hegemonía mundial superando a Washington ustedes que piensan peregrinos creen que esta supuesta solución al partido comunista chino le va a resultar fructífera en la percepción que está con respecto a china y a su economía que está en decadencia y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrino les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de geopolítica hasta la próxima